Desde el 6 de diciembre un ejército de Playmobil invade el pabellón del barrio de San Miguel de Tarazona. Un total de 10 escenas, recreadas hasta el más mínimo detalle con muñecos de Playmobil, son las que se pueden contemplar en este espacio social hasta el 13 de enero y que ya han visitado más de 2.000 personas. Alrededor de 2.000 figuras distribuidas en diferentes composiciones perfectamente ambientadas en las más variadas temáticas, se pueden ver en esta interesante y atractiva muestra que ofrece la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil y que ha organizado la Delegación Municipal de Participación Ciudadana. Está dirigida tanto a niños como a adultos. Durante el Puente de la Constitución y la Inmaculada pasaron a visitarla más de 2.000 personas. Además y como invitados especiales, el día previo a la inauguración, el pasado 5 de diciembre, residentes del Hogar 2, alumnos del Taller Ocupacional de Disminuidos Psíquicos y alumnos de sexto de primaria de los diferentes colegios tuvieron la oportunidad de divertirse y recrearse con estos juguetes de toda la vida. Un total de 21 personas trabajaron duro durante tres días para su montaje. La exposición cuenta con un Belén con ciudad romana incorporada, un diorama de Almogábares, otro del descubrimiento de América, otro de ejércitos napoleónicos y la guerra de la independencia, otro de trenes y una ciudad de principios de siglo, además de una estación polar, una excavación arqueológica y por supuesto el cipotegato de Tarazona en la plaza del Ayuntamiento con tomates incluidos. La exposición permanece abierta los viernes, sábados y domingos en horario de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Durante las vacaciones escolares de Navidad se abrirá todos los días excepto las tardes del 31 de diciembre y 5 de enero. ¡Gracias!